Felicitaciones Gustavo, este lindo logro en termas, nada menos. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que contento. Agradecido, por supuesto, en primer lugar a todo el equipo que me ha entregado un auto muy bueno. Estábamos bien en el entrenamiento por ahí. Sabíamos que quizá el juego de goma que teníamos de Concordia no le había caído del todo bien al auto. Así que contábamos que con eso podíamos mejorar y fue así, realmente. Así que contento de poder haber redondeado la vuelta y haber hecho el uno. ¿Ya te habías dejado una linda medida el entrenamiento de la mañana? Sí, sí, más allá de la posición, como te digo, sabíamos que podíamos mejorar bastante por ahí por la condición de la goma, que no nos había caído tan bien en la carrera anterior. ¿Tenés un lindo recuerdo de termas? Sí, sí, por supuesto, el mejor. Acá pude ganar en el 2011 con el Falcon del RB en su momento. Y también debuté en el 2010, fue mi circuito de debut en la categoría, en el TC Pista. También habíamos funcionado muy bien, así que los mejores recuerdos y espero que terminemos de redondear un buen resultado que nos permita sumar buenos puntos porque se nos viene negando un poco, así que que acompañe un poquito la suerte y podamos redondear un buen fin. Buena serie en un ratito. Bueno, muchas gracias y un agradecimiento a todos los sponsors.